La gente dice, ya, ya no vas a vivir en México. Les digo, no, 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 no. Mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también. Rodeada de sus seres queridos y de sus amigos, además de por supuesto su ahora esposo, Frederic García, Altair Jarabo dijo, sí, acepto. Después de que sus fanáticos más fieles vieron que estaba tan feliz en Francia, muchos empezaron a preguntarle si ella de plano ya no regresaría a México. Sigo con ganas de trabajar y entrar a un proyecto, por supuesto, quizás en la segunda mitad del año. Parece ser que muchísimas personas, al igual que medios de comunicación, estuvieron cuestionando a Altair si ella sería de estas personas que se casan y se quedan en casa para siempre. Digamos que se dedican al hogar, que por cierto no tienen nada de malo, pero siendo Altair una actriz tan exitosa, lo que menos queremos es que se vaya de la pantalla chica. Así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas. De la misma manera, Altair confirmó que tiene el completo apoyo de su esposo. Esto para poder seguir desarrollándose en el plano profesional. Así que por algún tiempo todavía tendremos a mucha Altair Jarabo. Y aunque tengamos aquí una base y estemos ahora de momento, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera. Otra de las cuestiones que también surgieron en esta entrevista, es que Altair se pone a pensar, bueno, si llega algún proyecto, ya sea en México o en Miami, lo va a considerar. Altair comentó que Frédéric ha sido muy abierto y la va a acompañar hasta el fin del mundo. De momento sería una menc*** decirte que ya, ya quiero babies. La verdad es que no, no lo veo pronto. Altair sí quiso dejar muy en claro que no porque ella tenga un lugar donde vivir ahorita en Francia, ella se va a quedar ahí para siempre, no. Ella confirmó que de plano no puede deslindarse de sus raíces mexicanas. Altair también nos dio una sorpresa en esta pequeña entrevista, ya que dijo que próximamente tendrá trabajo aquí en México. Por último, y para sorpresa de todos, la guapa actriz de 35 años de edad, contó su deseo de convertirse en mamá, pero no por ahora, probablemente en un futuro muy próximo. Ella comentó que lo único que está esperando es que la naturaleza la llame, que ella entiende perfectamente que Frédéric sabe que ese proceso lo tendrán que vivir juntos y que él, al parecer, estaría encantado de esperarla. Hasta que llegue ese conocido llamado de la naturaleza. Yo, al igual que Altair, estoy esperando esa llamada y no me contesta. Fue apenas en el mes de julio de este año que Altair Jarabo nos estaba sorprendiendo. Con la noticia de su compromiso con el empresario francés, Frédéric García, a través de su cuenta de Instagram, la guapa actriz nos estaba dando a conocer esta noticia que, por supuesto, nos causó muchísima emoción. Altair, Frédéric, nosotros aquí en México los estamos esperando con los brazos abiertos. Y si en algún momento nos quieren llevar a Francia, con gusto, estamos totalmente disponibles. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.